¿Os acordáis de aquel accidente que hace dos años, hace mil y medio, sucedió en la provincia de Córdoba como consecuencia de la falta de descanso del conductor y que tanto ha sido por delante? Pues era esta empresa, era esta empresa. Falta de descanso del conductor, era esta empresa. Eso es lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando nuestro derecho a unos servicios de calidad porque son los que sacamos adelante con nuestros impuestos. Nos estamos jugando nuestro derecho a un trabajo digno, a simplemente trabajar y poder vivir dignamente con nuestro trabajo, simplemente. A no ser un apéndice de la empresa, a no ser una mula de carga. Eso es lo que nos estamos jugando. Y la voz, la de la boca cuide. Y todos, todos, todos estamos aquí. Bueno, yo veo cada vez a gente querida apoyando a la voz y a la gente que nos trae a mi emocionante. Y todos estamos aquí apoyando al compañero, haciendo nuestra subreivindicación. Y solamente podemos decir que estamos empezando a ganar la batalla. O sea, solamente de partida ya, hoy, pues lo que nos vamos es que la batalla estamos terminando. El pulso que estamos llevando ya está empezando a ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!